Este es el tema en esta edición de la Mesa Agropecuaria. Estamos con Rosana de la Sopa, estamos con Rodolfo Catalán Irigoyen y con dos productores lecheros, Daniel Laborde, médico veterinario, radicado en Flores, donde es además productor, y Eber Martínez, productor lechero familiar en Villa Rodríguez, departamento de San José. Pasamos a los cierres, Rosana. Sí, en los últimos seis meses, como habíamos dicho hoy, dos empresas de capitales extranjeros anunciaron el retiro de Uruguay y habíamos incluido esto en el encuentro de hoy a propósito de una entrevista que yo escuché del colega Blasina, un asesor de los trabajadores de la industria. Entonces nos interesaba conocer cuál era la visión de ustedes respecto a esta situación que se está dando, qué pasa cuando vienen capitales extranjeros, invierten y de golpe se retiran. No sé quién quiere arrancar. Daniel. Yo personalmente, en lo personal, encantado que vengan capitales extranjeros a invertir, porque es la esencia de la economía de los países, la inversión. Lo que sí no me gusta es esas salidas tan rápidas, que realmente dejan un montón de gente en la calle y muchos productores de un día para el otro sin saber dónde enviar la producción. Que en el caso del productor lechero es muy complicado, porque después que te limpian el tanque por última vez, al otro día se te llenó el tanque de nuevo y no sabés a qué enviarle la leche. O sea, y lo otro que no me gusta tampoco es saber que tal vez alguna de esas industrias tuvieron importantes beneficios fiscales, que tal vez empresas nacionales no las tengan por ser nacionales y que de esa forma van a competir en desventaja. Y sin embargo, cuando llegan las verdes, se van. Pero es la realidad, es la realidad. Las empresas se montan para ganar dinero y cuando le va mal, cierran las puertas. Pero no hay ninguna forma de atenuar, digamos, cuando yo te doy beneficio fiscal como país y al mismo tiempo, por ejemplo, una cláusula que dijera avísame con 90 días antes de retirarte. Y eso lo tendrá que definir el Ministerio de Economía. A ver, entrevistábamos en perspectiva al intendente de San José, José Luis Falero, del Partido Nacional. Bueno, fue intendente y ahora va a asumir de nuevo porque resultó reelecto. Y él señalaba que, teniendo en cuenta que una de las dos industrias que está cerrando, Shriver Foods, radicada en San José, que recibió estímulos y beneficios a esos efectos, tenía la impresión con su equipo de que había que revisar ese sistema de promoción de inversiones, quizás volviéndolo más exigente. No adelantaba a ninguna medida. Decía que había que mantenerlo, pero realizarle ajustes. ¿Ustedes qué piensan de eso? Yo creo que un poco esa ida rápida de las empresas viene un poco más por el lado de que los capitales extranjeros, los que vienen al frente de los capitales extranjeros, no son tontos. Y ellos ven cómo se mueve en el país todo el tema también, el sindical me parece también un poco. Y yo creo que esto cierre así momentáneo, de golpe, así zumbido, es para no dar mucho tiempo a que los empleados, los sindicatos, se armen y tomen las plantas, como ya ha pasado con otras plantas, que después se ven envueltos en mucho más problemas. Y yo creo que un poco la disparada esa de golpe es como para no dar tiempo mucho a buscar soluciones también por el lado de los empleados. Catalán, ¿tú qué decís? Bueno, reafirmar lo que decía Daniel al principio, creo que todo el país debe hacer un sinceramiento sobre qué es lo que piensa la inversión extranjera, porque cuando viene alguien a invertir acá, es un reconocimiento a las bondades del país, es un éxito para el gobierno, es un voto de confianza, la estabilidad de nuestras instituciones, etcétera, etcétera. Ahora, cuando se va, los pintan como unos piratas de ojo tapado que vienen a ganar plata fácil y cuando no se les da eso, se marchan de un día para otro. Yo, como dije en la entrada, no voy a entrar en la casuística de si avisó con tiempo o no avisó con tiempo. Tengo entendida que en el caso de Colat, avisó con varios meses antes, se les pidió un plazo para replantear algún negocio y en ese plazo no hubo nada. Creo que esta otra industria sí fue mucho más breve el plazo de cierre. Pero lo que creo es que debemos hacer ese balance y aceptar las cosas como son. El cierre de empresas es tan necesario para el funcionamiento del sistema como la apertura, está en la esencia del sistema económico. No podemos pretender que eso no ocurra. Y menos en una inversión extranjera que por lo general, corríjame si me equivoco, son grandes empresas en las cuales de repente la inversión en Uruguay es algo muy subsidiario que para la empresa no tiene mayor problemas en una reunión del directorio o darla por cerrada. Mientras hablabas, Daniel, acá a mi derecha te miraba como de reojo. Yo lo que sí creo es que también en nosotros mismos, en los productores, está la defensa. Por suerte hoy nosotros tenemos un sistema cooperativo lechero muy fuerte que es con Aprole. El 75% de la leche que se remite es un sistema cooperativo. No solamente con Aprole, está Calcar, está en cierta forma Clalli también. Es decir, no quise decir eso porque no sabía bien la cifra. Es una fortaleza muy grande y está en manos de los productores hacer que esas cooperativas sean pujantes, sean saneadas económicamente y hagan un buen papel como empresa. Que no siempre fue así y yo realmente si fuera productor ganadero estaría encantado de tener un sistema cooperativo, un sistema frigorífico cooperativo tan fuerte como es con Aprole hoy porque realmente haría mucho más cristalino el mercado. Y es la herramienta que más cooperativa, más y mejor cooperativa, es la herramienta que tenemos los productores lecheros hoy para fortalecer el sistema. Sí, pero eso no impide que aparezcan otro tipo de industrias. Estas que hemos mencionado, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo se maneja la inserción en el mercado de esas otras firmas, de ese otro tipo de empresas? Y bueno, es muy bueno también que entren en el sistema. Entren en el sistema empresas privadas porque también exigen más a las cooperativas a ser mejores. Es muy bueno un sistema abierto. El tema es el productor muchas veces que cuando entran estas empresas van por los productores más grandes ofreciéndole un sobreprecio por su leche y bueno, ahí está la decisión o el riesgo que toma el productor eso de que no te pase lo que pasó a muchos productores de Shave Food y de Cola que de repente tentados por ese sobreprecio que dura un año o dos, después cuando vengan las verdes... Van a voltear en la cooperativa. Entonces, yo creo que es la fortaleza de las cooperativas que está en manos de los productores, es la gran herramienta que tenemos para que estas cosas no sigan pasando. Y yo lo que le he visto a las empresas estas que vienen de afuera, a veces que el perjuicio que le causan a las cooperativas que son quienes apostan al mercado interno, aún habiendo precios más altos en el exterior, tratando de que no le falte la leche a Doña María para su nene, como decimos siempre. Y bueno, tratan de captar todo el mayor precio posible que pueden y después se van y dejan a todo el mundo en banda, diciendo que la cooperativa que apostó y capaz que vendió a menor precio durante mucho tiempo en el mercado interno, después no se tiene en cuenta o no tiene el apoyo que tuvo una empresa que vino de afuera desde las partes gubernamentales. A mí el planteo de este tema lo que me preocupaba, o sea, me preocupaba, me interesaba de compartir, es el hecho que cuando se contrapone, como en esta entrevista que yo mencionaba, que el que viene de afuera e invierte, no le importa nada del ser humano uruguayo que está acá. O sea, es como que quisiéramos cambiar algo que es una realidad. Hay inversiones y inversionistas que vienen a ganar plata. Si no ganan plata, se van. Entonces el tema de estas 500 familias que quedan ahora en la calle o sin trabajo, o sin ese trabajo que tenían, ¿cómo se ve a los ojos de la sociedad? Sí, Cata. Sí, cuando uno se ubica así, por supuesto, es una situación desesperante, ni hablar. Pero demos un paso más atrás y veamos la cosa en términos más generales. Se le exige responsabilidad social a las empresas extranjeras. Se pone un énfasis especial en la palabra extranjera, como diciendo, vamos a diferenciar muy bien. Yo creo que la responsabilidad social de esas empresas es cumplir con toda la normativa del país estrictamente. Que yo sepa, lo han hecho. En el sentido de pagar los sueldos que corresponden, pagar los despidos, cerrar prolijamente y demás. Más de eso, a una empresa extranjera no se le puede pedir responsabilidad social. La responsabilidad social pasa a ser del gobierno. O en el caso de las cooperativas, sí tienen una participación más de tipo social. Y en ese caso, sí podría exigírsele un poco más, de repente también, porque durante algunos períodos pagan un poco menos la leche que esas empresas extranjeras. Entonces, yo creo que a cada uno lo que le corresponde. Y no pedirle a las empresas extranjeras, que además de ser cumplidoras y demás, sean buenas personas, digamos, por decirlo de alguna forma. Desde la audiencia hay varios mensajes, pero el hijo este de Juan, que se quedó pensando en algo que dijo Daniel, recién acá, en la mesa. Las empresas extranjeras hicieron que las cooperativas uruguayas fueran más eficientes. Es la competencia, ¿no? Yo creo que fue así, ¿no? Es decir, Conaprole, ni ir más lejos, en el 2002, estuvo a punto de venderse al grupo de Juan Navarro por tres brisines. El grupo de Juan Navarro era el Excel, ¿no? El grupo Excel. El grupo Excel por tres brisines. Y bueno, hubo liderazgo muy fuerte de Conaprole, de su gerente, de Paniza, y de muchos productores que hicieron que Conaprole se mantuviera ahí, y hoy por hoy es la gran defensa que tenemos los productores lecheos en general. Entonces, tal vez Conaprole, la Conaprole hace 20 años, si no hubiera existido la Ecolat o la Parmalat de Goodman, no sería tan buena como lo es hoy. Es decir, la competencia es buena, y la competencia contra la empresa privada de las cooperativas es mucho mejor, porque obliga a ser eficientes, obliga a innovarse, obliga a tener equipos gerenciales importantes, y en ese camino es que hay que avanzar.